¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mal! Yo no me pondría abajo derecho No sé qué tiene Oye, pero qué Carpares a ver Carga, agua y todo eso Y hay que hacer Mata así y todo el cargo ¡Bien! 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 Bueno, viene la corrida por parte del equipo de la Torre. Sigue corriendo la segunda señorita Torre. ¡Bueno! ¡Ahí! ¡Totis! Estos días más cansados. Me decía algo, pero no vamos a comprar acá. Estos días más cansados. Tú que dices el punto, tú que dices el punto. Una filia. Llega la nominación por parte del equipo de la Torre. También van a ver. Los quisieras también. Mira quién está ahí. Aquí está el punto váliste. Por cierto, no pongo pretextos. Quieren ahorcar aquí. ¡Sí! ¡Qué bueno! Qué bueno. ¡Sí! Igual, ha abierto el mundo. El equipo de Blanco, como todos, entra para un fantástico. ¡Mira! Viste, esta un mundo que... Pero bueno, cosa que pasa en circunstancias de la vía, todo puede pasar. Que bueno, nadie sabe que puede pasar.